Esta carta la ha escrito realmente Noemí Meneses, lo cierto es que ha sido enviada a la Defensoría del Pueblo y ya ha comenzado a generar muchas reacciones. Esta es la nota que se conoció en las últimas horas y tendría como remitente a la joven Noemí Meneses, quien envía el documento de cuatro hojas a la Defensora del Pueblo Interina, Nadia Cruz. La carta de la joven denuncia de manera directa una persecución y vulneración a sus derechos, de su persona como de su familia, desde el pasado 6 de julio, cuando uniformados policiales intervinieron en su domicilio para conducirlos a los miembros de su familia a dependencias policiales, secuestrar sus celulares e incluso aprender a su hermana mayor. Me dirijo a usted porque no sé a quién más acudir. Cada día soy acosada por la policía, funcionarios del Ministerio de Gobierno, la prensa y las redes sociales en un ataque a mi vida. Han expuesto mi privacidad y mi dignidad como mujer, explica uno de los párrafos. Según relata en sus líneas, efectivos policiales a tiempo de encerrarla y dejándola sin alimento alguno, fue presionada y sometida mientras le decían Di que eres su chica de Evo, que viajaste a Argentina y a México. Acusando no solo a las autoridades de Estado, sino también a uniformados policiales como a un periodista extranjero, además de los medios de prensa nacionales, asegura que se melló su dignidad y privacidad y teme por su vida y la de su familia. Respecto a las fotografías y videos hechos públicos, la joven asegura que se secuestró su celular sin autorización legal y que usaron las imágenes para montar las fotos y videos con Evo Morales. Al respecto a la Defensoría del Pueblo, en un breve comunicado aseguró que analizan la veracidad de esta carta que llegó vía correo electrónico y que de ser esta real, presentarán la atención correspondiente. Al respecto de la supuesta carta de la joven Noemí Meneses enviada a la Defensoría del Pueblo, las reacciones de parlamentarios no se hicieron esperar, como lo hace Luis Felipe Dorado, diputado de UD. Hoy yo quiero pedirle al periodista Alejandro de Tramazagua que presente todas las pruebas a la justicia boliviana, que nos muestre la fotografía, que nos presente todas las pruebas para que sepamos todas las realidades de lo que ha sucedido. Nosotros le decimos a la señora Noemí que responda ante la justicia, ya es mayor de edad y si este señor verdaderamente era su novio y se ha cometido en los delitos de trata de tráfico, estupro y también pedofilia. Por su parte Amílcar Barral, de UD apunta al movimiento al socialismo por defender a Evo Morales de esta acusación de pedofilia. Con cuestionantes la autoridad asegura. La detuvieron por tener un auto robado de la gobernación de Cochabamba. Y segundo, habla de que en la policía le han abusado, le han maltratado y demás. ¿Y por qué no lo ha denunciado un día después? ¿Por qué tenía que este escándalo salir a tanto extremo de haber tenido los resultados del celular donde se comprometía al expresidente y decían hablar? Gonzalo Barrientos de UD exige que se haga la investigación a la brevedad para que la justicia defina la realidad de los hechos que se busca tapar con una carta. La fiscalía de manera inmediata debería admitir e iniciar las investigaciones que sean necesarias para identificar la comisión de todos estos delitos. De la misma manera buscamos tomar contacto por diferentes medios para conseguir las reacciones de parlamentarios del movimiento al socialismo. Y estos no contestaron o se excusaron a dar una respuesta a estas acusaciones.